El tema de tarifa, fundamentalmente, cuando el Presidente... Y por eso pusimos también como título que no estaba bien informado o mal asesorado. El tema de tarifas, acá hay un cuadro bien claro de que en febrero de 2016 salía 250 pesos el megawatt hora y hoy se ha incrementado 1.685%. Pasó de 140 a 2.400 pesos. Eso refleja que en tres años y medio tuvo este salto, la tarifa de precio de compra o de precio de generación de energía. Y el otro punto central que ellos hicieron cuando llegaron al gobierno es dolarizar la generación. Significa que los que generan la energía están cobrando en dólares. O sea, toda la devaluación del peso, ellos no lo afectó porque siguen cobrando en dólares. Pero sí, indudablemente, se pasó de subsidiar la demanda que era el usuario final a subsidiar la oferta que estaba concentrada en unos pocos. Es decir, este fue el incremento del 1.685%. Que, como siempre decimos, en una factura eléctrica está la composición del precio de compra, el VAT, que es el costo operativo de las distribuidoras, que en Entre Ríos está Enersa y 18 cooperativas, y que la tarifa es uniforme en toda la provincia, y que la tarifa se autoriza por un ente regulador que hace revisiones quinquenales a través de audiencias públicas. Eso hay que remarcarlo porque el primer tarifazo nacional, que lo dio el ex ministro Aranguren, tuvo que retrotraer las tarifas hasta hacer audiencias públicas. O sea, ellos no habían respetado esta institución. Acá en Entre Ríos se viene respetando a rajatabla ese mecanismo de revisión quinquenal a través de audiencias públicas. Esto se consolida, entonces tenemos precio de compra, VAT e impuesto. En el caso de un usuario residencial, lo que queda como costo de operación, mantenimiento e inversiones es el 30% de la factura final. En el caso de un usuario industrial, que él estaba hablando con sectores productivos, lo que le queda a la distribuidora es entre un 10 y un 15% de la factura final. El 62% es del precio mayorista. Digo como para decir por qué fundamentamos que no estaba bien informado. Cuando habla de los sectores productivos, tiene que decir que la mayor composición de la tarifa final al usuario tiene que ver con el precio de compra que lo genera la Nación, que está dolarizado, y la carga impositiva que también está el IVA, en algunos casos el 21% y en otros casos el 27%. Es decir, hay dos elementos que tienen definiciones o incidencia directa a la Nación. Y en este tarifazo o en este incremento desmedido, indudablemente afectó a todos los sectores. Es decir, acá lo que nosotros hacemos cuando vamos a ese precio de compra, nos damos vuelta y se lo trasladamos al usuario. Es decir, por eso es tan importante clarificar que esto lo define la Nación y que nosotros no tenemos incidencia en el precio de compra. Gracias. 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 Gracias.